Con motivo del aniversario 63 de los Comités de Defensa de la Revolución, próximo a conmemorar el 28 de septiembre, Niquero recibió la condición de vanguardia nacional en acto efectuado en la localidad para celebrar tan importante acontecimiento. Asistió al encuentro Lady Ramírez Rosabal, coordinadora provincial de los CDR, junto a miembros de esa organización de masas en el municipio. Además de una representación de autoridades políticas, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otras organizaciones en el territorio. Diversos son los indicadores de la emulación sederista nacional que se miden para alcanzar la condición de vanguardia nacional. Son ocho veces, ocho años consecutivos, obteniendo esta condición tan importante. Y se dice fácil, pero no es así. Se miden indicadores tan importantes como la política de cuadros, el comportamiento del delito, que es la expresión directa de la vigilancia popular revolucionaria, que no es más que a las 24 del día estar pendiente de lo que sucede en nuestros barrios, cuidando nuestros bienes, los del vecino y los estatales. También las donaciones voluntarias de sangre con el cumplimiento y sobrecumplimiento de los planes mensuales y anuales, la propaganda popular revolucionaria, el funcionamiento de los destacamentos mirando al mar, el trabajo con los jóvenes y con las familias, y por supuesto las tareas cuantitativas de la organización, que son la cotización, el aporte a la patria de pensionados y jubilados, y el aporte especial. Además de los procesos políticos y la calidad con la que se realicen. El momento fue propicio para reconocer a sederistas y barrios destacados de la localidad. También fueron galardonados los miembros que formarán parte de la delegación granmense, que participará en el décimo congreso nacional de los comités de defensa de la revolución, que tendrá lugar en la capital de todos los cubanos del 26 al 28 de septiembre. Con la motivación de estar próximos a celebrar el décimo congreso de la organización, somos tres los delegados de Niquero, que participaremos en la más nacida de los sederistas a nivel nacional. Y esperamos ser dignos representantes de nuestro municipio, Niquero es un pueblo rico en historia, en tradiciones, en cultura, y pensamos que sí, que la organización sederista, hoy más que nunca se mantiene vigente y continuaremos adelante en marcha indetenible. En tal sentido, los niquereños reiteraron su compromiso, a continuar trabajando en pos de mantener la condición que por octavo año consecutivo le es otorgado. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.